La incorporación de las Fuerzas Armadas al Gabinete permitió poner término a la huelga general que paralizaba el país. Aquellas mantuvieron la paz interna hasta la celebración de los comicios parlamentarios de 1973. Para aminorar su derrota, el gobierno se valió de un fraude electoral preparado con mucha anticipación y cuidadosamente por funcionarios comunistas desde cargos claves de la Dirección de Registro Civil. El ingeniero Santiago Morán, experto electoral, resume sus conclusiones y pruebas sobre el fraude. ...o de personas que estaban fuera del país, utilizando menores de edad y muy especialmente haciendo votar varias veces a individuos incondicionales del régimen. Para esto se efectuaron inscripciones múltiples en las últimas semanas antes del cierre de los registros, en lugares de fácil acceso, lo que permitía aprovechar mejor la duración del acto electoral. En el centro de la capital se encuentra una comuna cuyo territorio contiene el área verde más grande de Santiago, el Parque O'Higgins, antes llamado Parque Cousin. En ella se produjo un insólito crecimiento electoral, el doble de las otras comunas, con no menos de 2.000 electores varones que estadísticamente no tienen explicación alguna. ¿De dónde salieron estos electores fantasmas? En las primeras mesas, formadas antes de agosto del 72, la unidad popular no llega al 40%. En cambio, en las trece últimas, que se inscribieron en los 60 días antes del cierre, la coalición marxista obtiene porcentajes que van del 70 al 85%. Pueden ver, señores espectadores, un registro de estas mesas, borrado completamente y vuelto a escribir con una caligrafía que no corresponde precisamente a la que debe tener un funcionario del Estado responsable de un acto tan delicado como es la inscripción electoral. La ley de elecciones, entonces vigente, establecía que el ciudadano debía acreditar el lugar preciso de su domicilio mediante un certificado policial u otros documentos probatorios. Sin embargo, los 2.000 electores fantasmas se anotaron con direcciones que no existen o que resulta imposible determinar. Como ejemplo, pueden observar una página en la cual, de 10 electores, 6 aparecen domiciliados en el interior del Parque Couciño. 500 individuos hicieron lo mismo. Hay individuos que sufragaron dos veces en la misma mesa con identidades distintas. Incluso, hemos llegado a determinar, mediante un análisis dactiloscópico, que algunos de ellos no tuvieron la precaución de cambiar el dedo. Marcaron dos veces el pulgar derecho y aparecen así, sin lugar a dudas, con doble votación en el mismo registro. La investigación continúa. Lamentablemente, identificar al elector fraudulento es muy difícil y casi imposible. El nombre es falso. La impresión dactilar es generalmente un manchón indescifrable. Y lo que es peor todavía, muchos de estos entusiastas partidarios del fenecido régimen marxista no eran compatriotas nuestros. Eran extranjeros, ingresados ilegalmente al país y de ellos no existe registro de dactiloscópico.